que hay brothers sean bienvenidos a un nuevo video del canal y esta vez les voy a dar les voy a decir a una falla que va a haber en el capítulo 17 que se titula como los superpoderes ocultos de christopher dan y sus locas aventuras episodio 17 temporada 1 pues la falla pues la falla que cometí en este en este en este capítulo fue que sin querer se me olvidó desactivar el micrófono del xvercorder si no saben que es el xvercorder es una aplicación que lo uso para grabar mis vídeos para grabar los capítulos h live bueno el punto es es que en el episodio 17 la falla una la fallita va a haber una falla que es que se va a escuchar también un esternudo que es así que no me no se me van a burlar y bueno igual en el capítulo 10 y igual en el capítulo 17 y voy a hacer una pausa y les voy a escribir que sin querer queriendo se me olvidó y se me olvidó desactivar el micrófono pero bueno hasta aquí el vídeo espero que les hayan gustado y nos vemos en el vid y nos vemos en el siguiente vídeo adiós brothers porque ya me voy a dormir porque ya son las 12 bueno bueno chao